El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Sobre la decisión del Inegi de aumentar el sueldo a su personal, el tabasqueño explicó que se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún servidor público gane más de 108 mil pesos mensuales, que será la percepción del presidente. No va a haber nadie que gane más que el presidente, porque está en una ley y el quien cumpla la ley va a ser sancionado. Sea quien sea, por encima de la ley nadie, expresó. Este martes, el Universal publicó que el Inegi ajustó al alza las percepciones de sus empleados, medida que entró en vigor la semana pasada. La decisión fue aprobada por la Junta de Gobierno de la institución, la cual argumentó que se hizo con el único objetivo de mantener el poder adquisitivo de su personal. El presidente del Inegi ahora obtiene una percepción total ordinaria de 198 mil 189 pesos al mes, cifra superior a los 190 mil 636 pesos que ganaba antes. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que las alzas de sueldo que se dieron en ese instituto serán temporales, y se tendrán que echar para atrás esos sobresueldos. El presidente del Senado, Martí Batres, Morena, calificó como insensible la decisión del Inegi de subirse el sueldo, aun cuando desde el poder legislativo se hacen esfuerzos para racionalizar el gasto y emprender programas de austeridad. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que una vez que entre en vigor la ley de remuneraciones, si el Inegi está incluido, tendrá que ajustarse. Rejuárez Cisneros, coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, aclaró que no ha entrado en vigor ninguna ley que le prohíba al Inegi modificar las percepciones de sus trabajadores. Nos apegaremos a ley. El presidente del Inegi, Julio Santaella, dijo que se apegarán a la nueva ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Nos vamos a apegar a la ley. Vamos a ver cómo sale y cuál es el margen que tenemos, dijo, durante el Foro Internacional de Estadísticas para el Fortalecimiento de Competencias a los Enlaces Estatales de Información Turística 2018. Explicó que el Inegi tiene una autonomía de gestión que ejercen con la política de recursos humanos y financieros, que están sujetas a lo que les permite la ley. Antes, en un evento donde presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, Santaella dijo que el incremento en las percepciones y sueldos del personal de mando y enlace del Inegi está pegado al marco legal vigente. Respondió que la Junta de Gobierno del Inegi tiene facultades para llevar a cabo la actualización de los tabuladores, la cual, enfatizó, se dio conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, y también en la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El titular del Instituto justificó que la Ley de Remuneraciones Aprobada no ha entrado en vigor todavía.